Fray Diego de Landa destacó por su facilidad para aprender la lengua maya. El cronista López de Cogulludo apunta que el fray le dominó esa lengua. Se dice que consiguió superar a su maestro el considerado protolingüista maya, Luis de Villalpando, ya que Landa revisó y añadió otras reglas para componer todo un sistema de normas que resultaron tan perfectas que los religiosos que llegaban de España en solo dos meses aprendían la lengua para predicar a los naturales. Landa se convirtió en un maestro del idioma maya, lo que le permitió que se dedicara a recorrer las poblaciones indígenas de la península yucateca para darles a conocer la religión católica, así como en las provincias de Valladolid hasta las regiones más apartadas, lo que implicó atravesar bosques y serranías. Esto se benefició en la evangelización de un gran número de indígenas a quienes bautizó y catequizó, además de fundar varios pueblos que se constituyeron como repúblicas muy similares a las villas españolas para reunir a los mayas dispersos en los montes en diferentes rancherías. Gracias por ver el video.